Pareja 24 y Taxi Boys adentro, entonces. Me dijo, pareja 24, el propio protagonista, el chato, le digo, decime que son el 24, me muero. Y me pone, y seguramente, puntito suspensivo. Seguramente, listo, adentro. Vamos al dueño del circo, a Tinelli. ¿Qué dice Marcelo Tinelli? Te muestro el audio. ¿Es sobre los Taxi Boys? Sí, yo le mandé un audio, le mostraría también mi audio. No, 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 escucha, porque somos una loca. Ángel, lo único que te quiero pedir, que espero, que después que escuches esto, te pido, por favor, que ojalá, que después que escuches el audio de Marcelo, no estés del lado de él. Yo creo que vos pensás diferente. Es lo único que te quiero decir. Bueno, yo pienso diferente en un montón de cosas. Por eso, tiene una teoría y una mirada hacia nosotros que no somos. Debería defendernos un poco. Paren, chicas ya se están... No, no, esto. Sí, ya se están expulgando. Por las dudas. Un bello enorme para todas las chicas ahí. No sé si se dan cuenta de algo, que siempre están enojadas por algo. Siempre es como que el arranque es, estamos enojadas por, estamos molestas por, no estamos conformes por. No sé si se dan cuenta de eso. Van a tener que cambiar la forma de relacionarse, en general, no conmigo, con la gente. Pero creo que tienen una gran posibilidad de poder estar en el programa en algún momento. Totalmente, pero tienen que cambiar la energía. No se puede relacionar siempre como pasando una factura al otro. Porque si no, es como en las relaciones humanas, en las amistades. Che, ¿cuánto hace que no me llamás? Estoy molesto con vos, que no está conmigo, que no me da bola, que no me... ¿Entendés? Me parece, eh. Me parece un nada, una perlita que les digo. Bueno. Eso. Las quiero mucho. Besos. Nos mató. Nos mató. Nos mató. Vámonos, vámonos. Bueno, a favor, no, no, no. No, no, psicoanalizó. Lo único que hacen es quejarse. Presten atención bien a todo el mensaje que les está diciendo. Primero, les contesta, número uno. Sí, es muy rápido. Marcelo le contesta a todo el mundo, igual. Pero les contesta y a favor, con buena onda. Segundo, termina con un las quiero mucho. Tenés razón. Sí. Que podría haberlo evitado. Sí, claro. Lo podría haber evitado. Claro, podría haber hecho un saludo para todos. Les mando un beso a las que estoy mirando y chau. Las quiero mucho. Es verdad. Y lo importante del mensaje es eso. Que están siempre quejándose y que tienen que cambiar la forma de relacionarse con la gente. Porque ya piden con quejas. No, pero ¿por qué no? Yo te digo porque el audio lo inicio. Yo después con Pía, seis años acá sentadita calentando la pilla. ¿Vos qué le dices, Tinelli? Voy a chequear porque no sé si lo puedo pasar por el lenguaje mío. No, pasalo, pasalo. Eso es así. Está bien, pará. Pasémoslo. A ver. A ver. Analicemos todo. En otras palabras, lo que nos dijo Marcelo es no vengan con mala onda. Es eso. Pero jamás. Sí, lo paso, lo paso, lo paso. Mala onda no tenemos igual. Eso nunca. Pero Ángel, yo te pregunté antes del audio. O sea, ¿vos le das la razón a Marcelo? No, 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 Pía, 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 Pía. Una cosa es lo que ustedes creen, yo me incluyo, lo que nosotros creemos que somos, y otra es lo que percibe el resto. Exactamente. Nosotros nos vemos maravillosos y geniales y por ahí afuera te ven como una basura atómica. Paso jurado.